Recibí la boleta de ABL. ¿Y cómo le vino? Me vino con un 1000% de aumento. ¿1000% de aumento? Exactamente. Yo pagaba anualmente 66 pesos anual. Ahora voy a pagarse, según el señor Macri, 600 pesos. Si a él le sobra, a mí no. Yo trabajo, soy una persona discapacitada, tengo certificado de discapacidad y me parece una barbaridad lo que está haciendo. Ahora hace unos días me llegaron tres boletas. La anual y otras tres, pero faltaba una. Así que me fui a averiguar las rentas. Pagaba 174 por año. No, sí. 74 por año el año pasado. Hoy tengo la boleta. Y ahora me vi si pago por año o son 600 pesos. ¿Recibió la nueva boleta de ABL? Sí, la recibí. ¿Qué era todo? Pagaba 280 pesos bimestrales. Ahora pago 421 por mes. Y me vino el retroactivo 1121. Imagínate lo contenta que... ¿Recibió la ABL? Sí. Y es una porquería, realmente. Es un abuso que lo aumentaron todo de golpe. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ahí tiene una manga de inoperantes que no puede ser, acá en la municipalidad. Entre ellos, porque lo podés ir aumentando. Estoy de acuerdo que por ahí estaba un poco bajo. Pero lo podés ir aumentando paulatinamente y no de esta forma. La verdad que es un inoperante. Un inoperante que realmente se tendría que ir. Porque lo único que quiere es sentarse en el sillón de Rivadavia. Recibí el ABL, pagué todo el año 74 pesos y me vino un complemento anual que tuve que pagar 174 con monedas. Que piense que soy jubilada y que no me alcanza para pagar todo eso. Que está mal. Que sé yo, que los que pueden que paguen, pero no a todos. ¿Recibió la nueva boleta de ABL? Sí. ¿Y cómo le vino? Con aumento y lo peor que cobran retroactivo. Pagaba 30 pesos y ahora 50 por mes. Y en el caso mío en particular quise pagar una boleta. Le dije que dos la pagaba y una la protestaba y me mandaron primero a pagar. Y después sí quería hablar para protestar. Al final terminé pagando las tres para no perder todo el tiempo. Es la contra que tengo con Macri. Que te digo, lo voté siempre. Hasta ayer.